Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, en función de donde estéis todos los que estáis ahí al otro lado. Bienvenidos al inicio de este ciclo de conferencias bajo el título Los Oceanos, 500 años después, que ponemos en marcha gracias al Instituto Cervantes junto con Iberdrola. Aquí desde el Instituto Cervantes de Sidney os damos la bienvenida a este ciclo de conferencias que será en este caso virtual, evidentemente, con una duración de una hora, será evidentemente gratuito y hemos organizado para que haya una serie de ponencias. En primer lugar, nuestro primer invitado desde España, la Universidad de Cádiz, y en segundo lugar, nuestro invitado, en este caso invitada de la Universidad aquí en Sidney. Organizaremos la sesión terminando con una serie de preguntas hacia el final de la sesión, aproximadamente, los diez minutos últimos de esta sesión. ¿Por qué se organiza este ciclo de conferencias? Sin duda alguna, no habrá ninguna duda de la necesidad de poner en marcha una serie de ciclos de conferencias sobre esta temática, en qué han cambiado los océanos y qué investigaciones se están poniendo en marcha por científicos de Calado para llevar a cabo el estudio necesario de nuestros océanos y qué se puede hacer para asegurar su sostenibilidad. Hace 500 años que se puso en marcha, en primer lugar, la primera vez de la Vuelta al Mundo, la circunvalación de la Vuelta al Mundo por Magallanes y desde entonces, en estos 500 años, se ha avanzado mucho en este sentido y el objetivo de hoy es analizar los diferentes proyectos de investigación de Calado que se están poniendo en marcha para conocer el estado actual y qué se puede poner en marcha, qué debemos hacer para asegurar su sostenibilidad. Sin duda alguna, el objetivo de este ciclo de conferencias que pone en marcha el Instituto Cervantes junto con Iberdrola es poner en marcha el esfuerzo de la reflexión para poder concienciar y ahondar en esta necesaria colaboración y la difusión, que es una de las funciones básicas que tiene el Instituto Cervantes, en este caso la difusión de la ciencia en español. Tenemos el honor de contar hoy aquí con el representante de Iberdrola, con Fernando Santamaría, que es director de Renovables para Australia de Iberdrola. Fernando lleva 17 años en esta temática de Renovables, tanto en Reino Unido, donde ha desarrollado su trayectoria junto con Brasil y evidentemente también aquí en Australia. Desde el Instituto Cervantes y desde este Instituto Cervantes de Cine agradecemos la presencia y el compromiso que tiene Iberdrola en sensibilizar sobre la ausencia de tomar medidas para garantizar la sostenibilidad de nuestros océanos. Fernando, cuando quieras, te paso la palabra. Gracias, Coral, y buenos días tardes a todos los que nos siguen. Es un placer para mí representar a Iberdrola en este evento junto al Instituto Cervantes y el resto de participantes sobre una materia que está completamente alineada con el compromiso de Iberdrola, con la preservación del medio ambiente y en especial nuestros océanos, que es el tema que nos ocupa. Como comentaba Coral, mi nombre es Fernando Santamaría y soy el responsable de Renovables en Australia, país donde me encuentro. Iberdrola, para los que no conozcan, es un grupo internacional con una trayectoria de décadas apostando por un modelo sostenible en el sector de la energía, lo que nos ha llevado a ser líderes mundiales en energías limpias y tener presencia en multitud de países. En este esfuerzo de transformación, pues de décadas, como decía, se ha ratificado unos objetivos muy ambiciosos para esta década, con una inversión prevista de 150.000 millones de euros a nivel global y una meta de triplicar nuestra capacidad renovable. Y estos objetivos se basan en la convicción de que es urgente tomar la iniciativa contra los efectos del cambio climático y en la necesidad de acelerar la descarbonización en distintas actividades y procesos. Iberdrola lleva 20 años en esta línea, pero quizá el momento es más acuciante que nunca para todos y por eso nos sumamos a esta llamada para unir esfuerzos en esa acción de concienciación y de colaboración conjunta para abordar este reto que nos atañe a todos. Muchas gracias a todos y como decía, un placer estar en esta sesión hoy. Muchas gracias, Fernando. Y gracias, por supuesto, a Iberdrola por poner junto con el Instituto Cervantes en marcha esta conferencia, este ciclo de conferencias de los océanos 500 años después. Continuamos para dar pie a los investigadores que van a poner en marcha este ciclo, que como decía, en un primer lugar nos viene un investigador de España, de la Universidad de Cádiz y en segundo lugar un investigador que daré pie seguidamente de la Universidad Tecnológica aquí de Signe. Pues en primer lugar tenemos el honor de contar aquí gracias Fidel, con Fidel Echevarría, catedrático de la Universidad de Cádiz, que además es delegado del rector de la Universidad Europea de los Mares. Fidel viene de la Facultad de Ciencias de los Mares y Ambientales y el proyecto que está poniendo en marcha de Universidad Europea de los Mares es un proyecto pionero que se puso en marcha a nivel europeo, una de las alianzas, en este caso, de las universidades europeas y la Universidad de Cádiz coordina esta alianza y además sacó una de las mayores puntuaciones en la evaluación por expertos externos por parte de esta convocatoria en el ámbito de la Unión Europea. Fidel tiene más de 35 años de experiencia, está especializado en la sostenibilidad de los mares, ha participado en más de 25 proyectos de investigación, tanto nacional como a nivel europeo y 15 expediciones. Va a explicar una serie de proyectos y de colaboraciones y ahondará, por supuesto, con la expedición científica que se puso en marcha, Mala Espina, como un proyecto interdisciplinar de impacto global en los océanos, que lo explicará en detalle y confío que sea de vuestro interés. Paso la palabra, Fidel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Coral. Bien, yo empiezo por agradecer la invitación al Instituto Cervantes de Sidney y en particular a su directora, Coral Martínez, por darme esta oportunidad. La presentación voy a intentar compartirla. El título de mi charla, de mi presentación hoy es 500 años de investigación oceanográfica, el valor de la cooperación. Esta es una presentación que, bueno, fue discutida un poco con los organizadores y enlazando con la gesta de Magallanes-Elcano, de la que estamos celebrando este quinto centenario, voy a hacer una pincelada, este es el índice que tienen en pantalla, sobre la oceanografía como ciencia y sus singularidades, como ciencia sin fronteras, o el valor de la cooperación en particular en oceanografía. Y en la segunda mitad de mi ponencia hablaré de tres experiencias personales de participación en proyectos o en iniciativas. Una de ellas, Malaspina 2010, una campaña de circunnavegación también, que hicimos hace una década. Y luego dos instituciones o estructuras de cooperación institucional que han sido CEIMAR y CIU. Son dos alianzas en las que participan varias instituciones que comentaré también brevemente. Bien, empiezo, como digo, con una pincelada de la gesta de Magallanes-Elcano y me baso en este mapa en el que está representada la trayectoria de aquella expedición. La expedición, como saben, salió de Sevilla, de Sanlúcar de Barrameda, aquí muy cerca de donde yo estoy, aquí en Cádiz. Y, bueno, ahí está representada la trayectoria en color un poco más oscuro de Magallanes hasta que fue asesinado en Mactán, en Filipinas. Y a partir de ahí, la expedición quedó a cargo de Juan Sebastián-Elcano. La idea principal que quiero utilizar de esta expedición es la de, por primera vez, el mundo interconectado. Es decir, esta trayectoria lo que hace es unir territorios por primera vez alrededor de todo el mundo. Es la primera en el circunnavegación. Estamos celebrando el quinto centenario, pero han habido otras, han habido bastantes más circunnavegaciones. Aquí pongo algunos ejemplos. En esta primera época del siglo XVI de los pioneros, en realidad la motivación era la apertura del comercio global. Era buscar nuevos territorios y, en general, explotarlos y trasladar recursos de esos territorios hacia la metrópoli. Ahí hay un par de ejemplos. El de Magallanes-Elcano, por supuesto. El de Francis Drake. Damos un salto de dos siglos y en la época de la Ilustración, la motivación empieza a ser diferente. Ya estamos ante la exploración del planeta, fundamentalmente. Ahí destaco la de Alessandro Malaspina, la expedición original de Alessandro Malaspina, a los finales del XVIII, también las dos de James Cook. Y en el siglo XIX empieza, digamos, la motivación empieza a ser más científica. Ahí están, por ejemplo, la expedición famosa del Beagle, de Darwin, o la de Thomson, a bordo del Challenger, que se considera la primera expedición científica, realmente científica de la historia. En cierto modo, lo que hacemos es pasar de un océano bidimensional, en el que solo interesa la superficie para que un barco navegue hacia otros territorios, a una visión más tridimensional, en la que el océano es un ecosistema del que hay que estudiar, que hay que analizar su tercera dimensión, esa estructura vertical. Bien, en todo caso, desde entonces, desde aquella primera circunnavegación, llevamos, pongo ahí, 500 años descubriendo el océano, en el sentido de que, bueno, es una fuente inagotable de sorpresas, hay una investigación muy intensa desde esa primera época y en estos últimos años mucho más. Una idea fundamental es que estamos en un planeta océano, esto es algo que todos sabemos, estamos en un planeta en el que la mayor parte de la superficie, en torno a las tres cuartas partes, son mar, son océanos, y además ese océano es uno, es un planeta, es un océano, es un océano en el que todo está conectado. Me gusta usar esta frase de Raquel Carson, ella es una activista de la primera época, de los años 60, escribió Primavera Silenciosa, por ejemplo, y en este libro sobre el mar que nos rodea, habla de que efectivamente no hay agua que sea completamente del Pacífico, ni del Atlántico, ni del Índico, ni del Antártico. Son las corrientes profundas, ocultas, las que hacen que el océano sea uno, esa interconexión entre las aguas de todo el océano. Eso lo completa la oceanografía, bueno, en una ciencia sin fronteras, el hecho de que haya esa continuidad en las masas de agua, de que haya ausencia de fronteras en la dinámica marina, unido a que estamos ante un objeto de estudio, que es el océano, de unas dimensiones enormes, muy grandes, y que además es poco accesible, en el sentido de que ahí tenemos que ir con medio, pues al menos con un buque, ¿no? Todo esto junto, esas características intrínsecas del océano, hacen que en oceanografía haya sido más fácil, o más frecuente, el plantear una tradición integradora. Es decir, por ejemplo, que haya más interdisciplinaridad, más interinstitucionalidad, o más componente internacional, que a lo mejor en otras disciplinas. Tratando de explicarnos un poco por qué, para empezar digo que la cooperación, esa cooperación es fundamental en ciencia, y no es exclusiva de la oceanografía. La cooperación, por ejemplo, nos permite abordar objetivos más ambiciosos. En oceanografía esto es un poco más importante, por esa, como decía, esa mayor tradición integradora, o por el hecho de que necesitamos una mayor estandarización metodológica. Si queremos comparar, por ejemplo, la concentración de clorofila en la bahía de Sidney, con la concentración de clorofila en la bahía de Cádiz, necesitamos métodos que sean efectivamente comparables. La estandarización es mucho más necesaria que en otras disciplinas. Una idea interesante para entender el porqué de esta mayor interdisciplinaridad en oceanografía es que, bueno, precisamente estamos obligados a trabajar desde un espacio reducido, como es un buque oceanográfico. Un buque oceanográfico es una herramienta, podemos decir, costosa, en la que el espacio es reducido. Y ahí normalmente se aprovecha, dado lo costoso que es estar en un barco oceanográfico, y es frecuente que participen especialistas de distinta especialización. Un geólogo con un físico, con un químico, con un biólogo. En los laboratorios costeros pasa un poco lo mismo, de hecho, en el sentido de que son laboratorios cercanos al mar, donde también suelen convivir estos especialistas de distintas disciplinas que únicamente tienen como objeto común el estudio del océano. Es precisamente, bueno, Ramón Margalef que aparece en esa fotografía, ya fallecido. Fue el primer catedrático de ecología en España, un ecólogo de renombre y con una gran influencia en la ecología a nivel internacional. Y él, en esa frase de su libro Ecología, define a los laboratorios costeros como buques de investigación anclados que favorecen, igual que lo hacen las expediciones científicas, el contacto entre cultivadores de distintas disciplinas. Es una visión interesante de por qué en Oceanografía hay esta tendencia a una mayor cooperación y interconexión entre investigadores. Bien, como decía, en la segunda parte de mi presentación voy a centrarme en tres experiencias personales en programas de cooperación, en programas que han tenido ese componente cooperativo. El primero es esta expedición, Malaspina 2010, que fue un proyecto que incluía una campaña de circunnavegación. Luego voy a hablar de FEIMAR y de SIU, el Campus de Excelencia Internacional del Mar y la Universidad Europea de los Mares, que son dos agregaciones interinstitucionales coordinadas por la Universidad de Cali. Abajo tienen la secuencia temporal, Malaspina, la campaña fue entre 2010 y 2011, el proyecto duró un poco más. FEIMAR estuvo activo durante cinco años entre el 11 y el 16, y SIU, estamos ahora mismo trabajando en él, terminará el año que viene, en 2022, pero va a tener una continuación de seis años más. El primero de los ejemplos, la expedición Malaspina 2010, que conecta, por ser una circunnavegación, con esta que estamos conmemorando de Magallanes. El proyecto Malaspina 2010 fue un reto y representó un hito en la oceanografía española al ser la primera circunnavegación científica de la historia de España. También fue un hito por ese cambio de escala respecto a las campañas habituales que veníamos haciendo en nuestro país. La duración de la campaña, por supuesto, fue muy superior a lo habitual, fueron siete meses, se recorrieron 42.000 millas, hubo 700 personas implicadas, hubo más de 16 instituciones implicadas, pero algunas de ellas con muchos centros de investigación que hacían que el número de centros llegara a ser de 30. El presupuesto global también fue mucho mayor que el habitual, seis millones de euros, y estudiantes vinculados fueron 80. La persona que fue un poco responsable de todo el proyecto es Carlos Duarte, como investigador principal, y él era entonces investigador en el IMEDEA, en Mallorca, en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados. Luego pasó una época precisamente en la Universidad de Perth, en Australia. Bien, el proyecto era claramente interdisciplinario. La estructura del proyecto, ya lo pone de manifiesto, aquí habían siete bloques temáticos que incluían desde la física, la química, la biología, con distintos bloques, e incluso la historia, para estudiar la expedición original de Alessandro Malaspina. Había también cuatro bloques horizontales que incluían la coordinación y la integración, lógicamente. También se dedicó un bloque importante a la diseminación, se hizo mucho esfuerzo de divulgación de lo que estábamos haciendo. Y en el bloque 10, que además fui yo el responsable, era el dedicado a la formación. Proponíamos también que sirviera como una especie de plataforma de formación para una nueva generación de investigadores en ciencias marinas. También era un proyecto interinstitucional. Esas instituciones, que ya he dicho que eran 16, eran 12 universidades, estaba la Universidad de Cádiz entre ellas, 12 universidades, varios centros del FESIC, que están aquí resumidos, casi todos los centros costeros del Instituto Español de Oceanografía, estaba ASTI, y finalmente varias unidades del Ministerio de Defensa, incluyendo el propio barco, que como saben, está operado por la Armada. Bien, era entonces interinstitucional y era interterritorial porque las universidades estaban repartidas, ahí estaban más o menos todas las que participaron, la mayoría en costa, por razones obvias, institutos del FESIC, los centros costeros del IEO, o estos, ASTI, por ejemplo, o las unidades de la Armada, como otros. Y también era un proyecto internacional, obviamente era una vuelta al mundo, hicimos escala en seis países, se participó, participantes había, había de 13 nacionalidades, además de las instituciones participantes de primera línea, habían 25 instituciones asociadas, de las cuales 21 eran extranjeras, de 18 países, ahí está la relación de los participantes, algunos de australianos, como ven aquí. Esta fue la trayectoria, en rojo, la del Espérides, lo que hicimos fue, primero, ir a Río de Janeiro, Ciudad del Cabo, en Australia se paró en dos puertos, fue el único país con dos atraques, estuvimos en Perth y estuvimos en Sydney, luego estuvimos en Auckland, en Nueva Zelanda, para terminar en Honolulu, Cartagena de Indias y de vuelta a España. Hubo una segunda campaña en Sarmiento de Gamboa, pero me voy a centrar en la de circunnavegación. Bien, resultados fueron muchísimos, hay casi 500 artículos publicados después de aquella campaña, he seleccionado tres, y además, uno, digamos, de aguas superficiales, otro de aguas medias y otro de aguas profundas. En aguas de arriba, en la zona superficial, estudiamos la distribución de plásticos flotantes en el océano global, y encontramos una conexión muy clara entre la circulación superficial, las zonas de convergencia, y la acumulación de materiales flotantes. Esto dio lugar a un trabajo pionero en esta revista de prestigio, y el primer autor fue Andrés Cozar, y de hecho, esto puso en marcha una línea de investigación actualmente muy prometedora y muy exitosa en la Universidad de Cali. Un segundo ejemplo, pues también tuvimos, utilizando métodos acústicos, hicimos una estimación de biomasa global, sobre todo en peces mesopelágicos, este pez linterna, que es el vertebrado, como digo ahí, más abundante de la biosfera, y ya digo, encontramos valores de concentración y de biomasa muy superiores a los que hasta entonces se creía. Y como ejemplo de investigación en océano profundo, pues encontramos fitoplancton, células de fitoplancton fisiológicamente activas a profundidades muy grandes, entre 2.000 y 4.000 metros, lo cual fue un resultado sorprendente que también pudimos publicar en Nature, igual que el anterior que he mostrado. Bien, y por último, dentro de Malaspinas, referirme a esta generación nueva de investigadores con estas 80 tesis que se defendieron en el proyecto, 50 tesis de doctorado y 30 de máster. Fueron tesis en temas de vanguardia, en temas de ámbito planetario, con una perspectiva global, y bueno, los estudiantes aquí aprovecharon precisamente esas características del pequeño, del espacio reducido de un buque, ¿no? Había un... Compartir un espacio reducido, por tanto, la comunicación era mucho más intensa entre los estudiantes y entre estudiantes e investigadores. Bien, el segundo ejemplo es este campus de excelencia CEIMAR, que fue una iniciativa también del gobierno de España pretendiendo agregar instituciones, unir distintas universidades, por ejemplo, centros de investigación con una vocación de excelencia, tanto en docencia como en investigación, y con una componente internacional también importante. Lo hicimos entre 2011 y 2016 y lo que hicimos fue unir a las siete universidades del sur de la península, eran las cinco universidades costeras de Andalucía, Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva, coordinados por la Universidad de Cádiz, incluyendo además la Universidad del Algarve en Portugal y la Universidad del Male que se había en Marruecos. Y además había siete centros de investigación, del CSIC, del IEO, de la Armada, institutos de investigación de ámbito regional como el IFAPA o el Centro de Arqueología Subacuática o el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Estas eran las 14 instituciones promotoras de CEIMAR. El enfoque era interdisciplinar, de nuevo, aquí se analizaba desde la oceanografía a las pesquerías, por ejemplo, en la acuicultura, temas de gestión del medio marino, ingeniería, ahí veis también aerogeneradores como se veía en la imagen de nuestro compañero de Iberdrola o valor cultural del mar, también importante. Esas eran las cinco originales y luego añadimos una sexta que era la salud y el mar, por lo cual se cubría todo el espectro de especialización o de áreas de especialización relacionadas con el mar. De CEIMAR no voy a entrar en detalle, aquí hay una ficha un poco con los datos de investigación, de docencia, de transferencia a la empresa, de actividades de relación con la sociedad, etcétera. La realidad es que en la evaluación final obtuvimos la máxima calificación y la consideración de campus de excelencia global, cuando inicialmente partíamos de un nivel que llamaban regional. Y el último ejemplo es el de, en el que estamos actualmente trabajando, la alianza CEU, es la Universidad Europea de los Mares. Esta es una iniciativa de la Unión Europea bajo el programa Erasmus Plus y en cierto modo es una bandera de la Unión Europea para construir un área europea de educación. En realidad las universidades europeas son alianzas transnacionales que tienen la vocación de convertirse en las universidades del futuro. Han habido dos convocatorias, nosotros conseguimos nuestra alianza en la primera, en 2019, o sea, en una de las 17 primeras que se aprobaron. En promedio son siete universidades por alianza, en nuestro caso son seis. Ahora aparecen aquí nuestras seis universidades de nuevo coordinadas desde la Universidad de Cádiz. Está la Universidad de Bretaña Occidental en Brest, en Francia, la Universidad de Kiel en Alemania, la de Dansk en Polonia, la de Split en Croacia y la de Malta. Son seis universidades, costeras en la periferia de Europa por esa razón de ser costeras, bien distribuidas geográficamente que juntas aportan estos números que ven aquí de estudiantes, de profesorado, etc. Además de esas seis promotoras hay 32 miembros asociados, entre los cuales, por ejemplo, está el CEIMAR, pero también hay algunos muy reconocidos como puede ser Infremet en Francia o GEOMAR en Alemania, junto con un montón de instituciones. Este esquema un poco resume el proyecto en el sentido, bueno, tenemos el ámbito atlántico con Cádiz y Brest, el báltico con Kilidans, el mediterráneo con Malta y Split y aquí está organizado los distintos subcomités y los distintos workpackings, paquetes de trabajo del proyecto, cubriendo pues desde la educación, investigación, movilidad, en fin, los temas fundamentales de una iniciativa como esta. Además de CEU como tal, cuyo objetivo principal, lo digo comentando, es fomentar la excelencia en investigación y enseñanza para obtener más conocimiento y una mejor comprensión del medio marino, tenemos dos proyectos anidados, uno dedicado, se llama CEU-Doc, dedicado a tratar de conectar mejor la formación de los doctores en nuestras seis universidades con las necesidades del mercado laboral y un tercer proyecto, los dos anteriores eran Muz Plus, este es un horizonte 2020, se llama Research EU, el objetivo principal es compartir y desarrollar prácticas exitosas y modelos de cooperación en investigación e innovación. Bien, mi última diapositiva de conclusión, beneficios de la cooperación institucional, después de haber recorrido estos tres ejemplos, evidentemente se pueden acometer iniciativas de mayor entidad, suponen un salto de escala, permiten influir más tanto en administraciones públicas como por ejemplo en la política científica, se simplifica el mapa de usuarios, se adquiere mayor visibilidad y se hace más atractivo para empresas. Los tres ejemplos que he puesto creo que son buenos ejemplos de esa cooperación institucional tan necesaria y tan importante en investigación marina. Y hasta ahí mi presentación, muchas gracias. Hola, de nuevo, Fidel, muchísimas gracias por esa presentación y por toda esa información que la verdad que es increíblemente interesante. Con motivo también de ver y de aunar la investigación realizada como podéis ver de Calado por parte de la Universidad de Cádiz, de Fidel Echevarría de la Alianza Europea a la que pertenecen. Ahora me gustaría dar pie a nuestra conexión con Australia, con Sydney, en concreto con la ponente que viene de la Universidad Tecnológica de Sydney, de la UTS, que es Isabel Núñez, que es un honor tenerte hoy aquí. Isabel también es miembro de la STRAP, es la Asociación de Investigadores Españoles de Australia y del Pacífico, está desarrollando un programa de investigación en el marco del estudio de los arrecifes de coral, pertenece también al grupo de cambio climático de la universidad que hemos mencionado, es una reconocida, se ha reconocido como una investigadora novel del National Geographic en el año 2018, desarrolló sus estudios de biología entre otros en la Universidad de Valencia y ha realizado la investigación de los corales en las Bahamas, así como Hawái, la Polinesia francesa y por supuesto también en Australia. Es un honor tenerte hoy aquí, poder unir esta investigación que se está llevando a cabo en España, por universidades españolas y aquí también en Sydney por españoles y universidades australianas y sobre todo la necesaria interconexión que tiene evidentemente con la sostenibilidad de nuestros océanos con la investigación que llevas a cabo. Bueno, nada más por mi parte. Muchísimas gracias Isabel, te doy a tu ponencia. Muchas gracias Coral, buenos días en España, buenas tardes aquí en Sydney. Primero de todo quería agradecer al Instituto Cervantes de Sydney y Alex Rapp por invitarme a participar en esta charla, es un gran honor para mí, cuando recibí la noticia me hizo mucha ilusión y además saber que iba a compartir escenario con Fidel que fue parte de la Malaspina para mí es un gran honor también, yo siempre he sido fan de la expedición con lo cual feliz de estar aquí. Y nada, voy a presentar, voy a hacer la presentación, decidme si podéis, a ver, voy a compartir pantalla, sí, de acuerdo, bueno, primero que todo me gustaría reconocer que me siento honrada de estudiar, trabajar y vivir en los territorios ancestrales de los Gadial, propietarios y custodios de estas tierras y mis mayores respetos para ellos y bueno, mi charla de hoy va sobre, quería invitaros a viajar conmigo al mundo de la conservación y restauración de los arrecis de coral y nada, para ello primero quería hacer una breve introducción de lo que son los corales, los pólipos y la simbiosis porque creo que algunos lo tienen claro y otros no tanto, los corales son animales, en este caso aquí os muestro un coral tabular, un coral duro porque también los hay corales blandos y en este caso es una cora high asintus, una foto tomada aquí en la gran barrera de coral de Australia y bueno, ¿qué son los corales? Los corales realmente son una colonia de pequeños organismos llamados pólipos, estos pólipos son como pequeñas flores que tienen sus tentáculos donde ellos pueden absorber alimentos del agua, ingieren estos alimentos a través de la boca que tienen y después hacen su digestión y parte de esos nutrientes van a formar ese esqueleto de carbonato cálcico de aquí que se llaman corales duros pero la gran particularidad de los corales es que hacen simbiosis con unas microalgas que se llaman sosantele como podéis ver aquí tenemos un pólipo y dentro del tejido esta cosita verde son las microalgas con las que hace simbiosis hay que decir que más del 90% de la energía que el animal utiliza la obtiene a través de la fotosíntesis es decir que es un animal un poco particular porque es verdad que tiene reproducción sexual como muchos animales pero al mismo tiempo hace simbiosis como las plantas y bueno aquí una imagen de cómo sería un arrecife totalmente un arrecife sano diverso con una gran cobertura coralina como podéis ver cobertura coralina me refiero a una gran superficie cubierta por corales en este caso también con una fauna asociada de peces que demuestra que es un arrecife que está en buena salud y aquí otra fotografía porque la particularidad de estos organismos es que es el único organismo que forman estructuras que se pueden ver desde el espacio estas estructuras estos arrecifes de coral son lo que son parte de su esqueleto y somos capaces de verlas a través de los satélites bueno y quería me gustaría comentar un poquito el estado actual del tema de los corales como sabéis muchos hay un declive mundial increíble aquí tengo una gráfica de un informe del año pasado 2020 donde podemos ver una trayectoria la línea azul es la cobertura de coral este coral duro que digo que forman los arrecifes de coral como hay una trayectoria que ha disminuido que va disminuyendo y bueno en este informe uno de los de los hallazgos fue que en menos de 10 años se redujo un 14% del coral del mundo es decir 14% de esta cobertura coralina murió desapareció hay que decir que estos arrecifes el gran motivo de esta desaparición de corales es porque están sometidos a un gran estrés por el calentamiento y la acidificación provocados por el cambio climático aquí os muestro otra gráfica del mismo informe donde os aparece la cobertura coralina como va disminuyendo y como al mismo tiempo la trayectoria de temperaturas sube perdón además como podéis ver en las franjas rojas estas columnas verticales rojas muestran unos periodos de subida de temperaturas muy rápidos muestran unas anomalías que anteriormente no nos observaban y hay muchos estudios que demuestran que el cambio climático está asociado a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero entre ellos está el dióxido de carbono y el metano también hay indicios de que algunos arrecifes de coral se pueden recuperar pero realmente se requiere una acción inmediata y drástica para reducir esas emisiones de estos gases para ayudarles en su recuperación y bueno como en la gráfica anterior se ha mostrado que había unas franjas rojas de incremento anómalo de temperaturas y esto es como se vería en un arrecife estas franjas rojas nosotros le llamamos eventos de blanqueamiento masivos de corales suceden cuando tenemos las temperaturas aumentan por encima de la máxima por encima del promedio máximo del verano desde el arrecife estas temperaturas se mantienen por más de dos semanas y no bajan con lo cual el coral empieza a estresarse en ese estrés el coral expulsa esa alga que os he hablado esa alga con la que hace la simbiosis y pierde su coloración quedando blanco de aquí que se le llame blancamiento o bleaching todo hay que decir que en este momento el coral todavía sigue vivo todavía hay esperanza si las temperaturas bajan a tiempo el coral es capaz de reabsorber esta alga y volver a este estado al estado natural con la simbiosis con la alga pero si y también hay que decir que durante este estado en este estado como los animales están muy estresados hay muchas funciones biológicas que se ven impactadas la supervivencia se reduce muchos de ellos morirán el crecimiento se ralentiza o se para porque están muy estresados y no hay energía ni recursos suficientes para alocarlos dirigirlos hacia el crecimiento y también se ha comprobado se está comprobando que hay muchos impactos en la reproducción la reproducción cuando hay un evento de blanqueamiento en la época de reproducción siguiente la calidad baja muchísimo y bueno ya que tenéis las refiges en este caso es un caso real de Samoa después de un evento de blanqueamiento donde la refige pues murió como podéis ver bueno y esto que os comento esta crisis de los corales es el contexto en el que mi trabajo se enmarca ante esta crisis de los corales hay un gran movimiento internacional colaborativo intentando frenar este declive de los corales intentando buscar técnicas para mejorar su supervivencia su crecimiento y su reproducción mientras se buscan mientras se toman decisiones y se ponen las acciones necesarias para reducir los efectos los gases de efecto Bernadero y bueno como podéis ver aquí son distintos sitios donde he estado las Bahamas luego de aquí me fui a Filipinas luego tuve la oportunidad de ir al Pacífico Sur a Policía Francesa de ahí volví perdón fui al norte a Hawái de Hawái volví otra vez al sur porque mi corazón se quedó allí y ahora otra vez sigo otra vez en el sur en el Pacífico Sur aquí en Australia en la Gran Barrera de Coral y bueno los proyectos para comentaros me gustaría invitaros a este viaje de países para que veáis los distintos actores con los que he colaborado para que veáis las distintas técnicas que hemos desarrollado que hemos investigado y bueno el primer proyecto que hice fue en las Bahamas en 2015 es un proyecto liderado por Van Hoor y la Universidad de Baheningen que son holandeses y colaboradores en las Bahamas se trataba de un proyecto de restauración a gran escala como podéis ver aquí esto es se trata de una empresa de ingenieros y todo el material se envió desde Holanda hasta Bahamas en contenedores de barco es decir aquí teníamos todo lo necesario para hacer este proyecto es un común laboratorio móvil digamos entonces bueno trabajamos con esta especie que estáis viendo aquí la procura palmata es una especie en peligro de extinción del Caribe y lo que hacemos es poner estos conos con estas redes para recoger lo que son los gametos sexuales las células sexuales cuando hacen la reproducción de estos corales es decir el esperma y los huevos hay que bucear por la noche con linternas y la verdad que para ser mi primer proyecto pues la verdad que me impresionó bastante pero bueno ahí estuvimos y nada pues una vez recogemos estos gametos hay que llevarlos hacemos la los llevamos a un barco en el barco hacemos la fertilización y de ahí los tuvimos que llevar a esta zona de aquí a la carpa donde esta carpa teníamos ocho tanques de de ochocientos a mil quinientos litros esta es la capacidad o sea una barbaridad para poder cultivar las larvas y bueno un proyecto la verdad muy interesante donde pasé de estar trabajando en laboratorio cuando estaba estudiando en la universidad a hacer algo a macro escala entonces para mí fue un gran aprendizaje realmente y lo recuerdo con mucho cariño siguiente viaje tuve las ahí bueno después de este proyecto descubrí que me apasionaban las puestas de coral entonces las siguientes puestas de coral eran en Filipinas en 2016 y esto es un proyecto donde habían colaboradores australianos filipinos y también holandeses y se trataba de un proyecto de hibridación y cría selectiva otra vez trabajamos con la reproducción sexual es decir recogemos lo que son los huevos y el esperma esta vez no en el arrecife traemos las colonias y lo hacemos en laboratorio o en los acuarios y en este caso lo que hacemos es que separamos las colonias de coral individualmente separamos sus huevos y su esperma y lo que hacemos es hacer cruces entre especies que son hermanadas que sabemos que taxonómicamente están cercanas y aquí tenemos por ejemplo como sería un pequeño coral pues este coral tendría tres o cuatro días siguiente proyecto de aquí nos marchamos a Polinesia Francesa en 2016-2017 aquí me especialicé o estuve ayudando en tema de criopreservación de material genético de corales concretamente esperma de coral otra vez trabajamos con reproducción sexual es decir traemos las colonias al acuario las separamos y recogemos su material genético para poder congelarlo quiero decir que la criopreservación es una técnica de congelación donde se congela a temperaturas de menos 80 menos 200 grados material biológico que se puede luego traer a la vida es decir está dormido para poder hacer investigación en un futuro para poder hacer restauración en un futuro ha habido un estudio reciente donde han hecho una perdón han mezclado han hecho una fertilización con esperma que estaba congelado de esta acrópora palmata que os he enseñado antes del Caribe de una región con otra región que naturalmente sería imposible que se cruzasen y es una es una técnica para en situaciones donde hay poblaciones que están que son demasiado pequeñas para reproducirse exitosamente el traer esperma congelado ayuda a dar un empuje a esta población para que no decaiga todo hay que decir que pudimos añadir cuatro especies más al biobanco hay actualmente de 41 y de las cuales hay cuatro que son de polinesia francesa y nada Miriam si me puedes poner el vídeo de monitorear los corales para que la gente pueda ver un poco como es lo que estoy diciendo bueno pues como podéis ver aquí es un tanque donde hemos traído las colonias de coral y en este momento estamos monitoreando las puestas de coral suelen hacer por la noche normalmente en este caso con esta especie y estamos monitoreando si van a hacer la puesta y si van a hacer la puesta hay que todo el mundo ponerse listo para hacer los experimentos me puedes poner el siguiente vídeo por favor de la puesta y bueno aquí tenemos pues lo que es una puesta es decir los corales emiten unas bolsitas que contienen este tipo de coral sueltan unas bolsitas que tienen esperma y huevos flotan y nosotros podemos recoger estas células sexuales y hacer los cruces que tengamos que hacer en nuestros experimentos o en nuestra criopreservación de acuerdo voy a pasar a la siguiente y bueno he puesto aquí la foto de la luna llena porque estas puestas muchas de las especies ocurren cuando es luna llena entonces es muy interesante para nosotros siguiente proyecto fue en Hawái continuamos con la criopreservación la congelación de material biológico que se puede traer a la vida y tuvimos la gran suerte de por primera vez congelar larvas de coral a nivel mundial y si me puedes poner el vídeo por favor Miriam para que la gente vea como son las larvas como que vivas se sienten y que rápidas son cuando son cuando acaban de nacer bueno estos son larvas de una acrópora y como podéis ver aquí o sea el coral que lo veis todo quieto que no se mueve en la recife tienen durante en su ciclo biológico en una fase larval donde tienen movimiento y nadan activamente de acuerdo voy a pasar a la siguiente diapositiva y bueno después de Hawái como os dije volví a Polinesia Francesa esta vez gracias al financiamiento de la National Geographic Society y otros actores también que obviamente están colaborando en este proyecto otra técnica más es hacer micro fragmentación es portar un coral en pequeños fragmentos porque hemos visto que hay un rápido crecimiento y era combinar esta técnica que está ya probada con guarderías de coral tengo que decir que durante este proyecto pusimos estos micro fragmentos en la guardería y también los pusimos en el arrecife en el arrecife la mortalidad fue del 100% en la guardería tuvimos supervivencia con lo cual esto remarca la importancia de tener guarderías para guardar este material estos estos individuos de corales si me puedes poner el vídeo del blanqueamiento para que la gente entienda que es un blanqueamiento que es lo que ocurrió allí en ese año durante ese año hubo esta perturbación donde puedes ver aquí este es el outer reef está lleno de corales blanqueados y fue superestresante para para el proyecto que hice y lo que me di cuenta es que yo tenía colonias que estaban marcadas en la arrecife que había utilizado parte de su material para hacer estos micro fragmentos y cuando volví a la arrecife estas colonias madre habían desaparecido habían muerto es decir así de grave es un un evento de blanqueamiento ok y bueno y actualmente me encuentro aquí en Australia en la Universidad Tecnológica de Sydney donde colaboro con otros actores y en mi proyecto actualmente lo que hacemos lo que estoy haciendo es evaluar los esfuerzos de restauración aquí en la Gran Barrera de Coral y para ello estoy intentando estoy identificando otras medidas otras características del coral que están más alineadas con la salud del coral y también con el funcionamiento de la arrecife entre estas características he mirado más de 50 características con lo cual espero descubrir alguna o más de una que sean importantes para el tema de la evaluación de la restauración y nada mi mensaje para ustedes es que bueno recordaros que acabamos de entrar en la década de las Naciones Unidas de la restauración de los ecosistemas y también en la década de desarrollo sostenible para la ciencia del océano también de las Naciones Unidas y que esto brinda muchísimas oportunidades para todos mi mensaje para ustedes es que nuestra salud depende de la salud de los océanos esto es innegable que hay que reducir las emisiones de gases de efecto verdadero y esto empieza desde las decisiones de cada individuo desde la casa desde la casa que todos somos parte de esta solución y por lo tanto hay muchísimas oportunidades pero para ello yo recomiendo y creo muchísimo en la colaboración y aquí os dejo varios ejemplos que se me ocurren pero tengo mil y por ejemplo hay que traer a los ingenieros para ampliar estos esfuerzos de restauración hay que involucrar a las empresas para integrar hacer nuevos sistemas modelos económicos que integren la conservación y la restauración como parte de nuestra economía hay que traer a la mesa de los educadores que divulguen esta información esta ciencia hay que traer a los artistas porque obviamente hay que crear es súper importante la conexión emocional con la naturaleza con los arrecifes si queremos hacer un cambio periodistas que informen de lo que está pasando del día a día obviamente científicos y en restauración pues hay una gran diversidad de autores que pueden actuar como son organizaciones sin ánimo de lucro empresas ciudadanía ciencia ciudadana gobiernos y cualquiera realmente si quiere y bueno hasta aquí mi presentación espero que os haya gustado este viaje con los corales hola Isabel muchísimas gracias por esa presentación yo personalmente nunca había visto el coral en movimiento base de larvas sin duda alguna llama mucho la atención ese blanqueamiento que comentas pero me parece fascinante no solo el trayecto que llevas y lo que te queda sino sobre todo las lecciones un poco digamos aprendidas de lo que llevas hasta aquí y sin duda alguna las lecciones que nos transmites que es un poco el objetivo me gustaría además unir estas dos porque se han dado un nexo solo en la investigación de cada uno sino en el punto de vista desde el que lo están enfocando que es el mundo de la investigación colaborador la necesidad de que todos pongan más lo que poner para participar también en nuestro ámbito digamos profesional y eso es un poco el objetivo de este ciclo de conferencias que está poniendo en marcha el Instituto Cervantes y sin duda alguna de toda la trayectoria de Iberdrola y su apoyo a este ciclo de conferencias paso si os parece que tenemos poquito tiempo a una serie de preguntas que han ido comentando por el chat en primer lugar una pregunta en este caso dirigida a Fidel que le comenta en concreto dice que bueno primero dan la enhorabuena por haber organizado una campaña multidisciplinar incluyendo las humanidades que no es usual según dice esta participante cuando los científicos organizan campañas similares piden que si puedes comentar alguno de los resultados de la parte de humanidades y por último también piden un consejo para compartir su experiencia para alguien que quiera organizar una campaña similar eso ya es en relación a la primera pregunta de la parte de humanidades desde luego no es mi especialización esa pero si creo que fue en esta componente interdisciplinar que tuvo la campaña Maraspina fue un poquito más allá de lo habitual que es lo que decía en mi presentación vincular a distintos estudiosos de las ciencias naturales a los geólogos a los químicos a los físicos en este caso también se incluyó un bloque dedicado a estudiar la campaña original y resultados concretos yo creo que el más el más interesante es un libro que se publicó a continuación de la campaña que el primer autor es Andrés Galera que era el responsable del bloque del bloque dedicado a la parte histórica el libro se llama Las Corbetas del Rey Las Corbetas del Rey entonces bueno resumida saben que la expedición original de Maraspina incluía dos Corbetas la Atrevida y la Descubierta y ese es el título que le da entonces hace un poco el repaso un análisis más detallado de todo lo que se incluyó en aquella campaña y luego en eso tuve yo alguna mayor participación porque como digo estaba metido en el tema en el bloque de formación hubo una tesis doctoral que estuvo a cargo de María José Hernández Villalba y ella lo que hizo dirigida por Andrés Galera y algún otro profesor se dedicó a trabajar en la cuestión sanitaria y la parte médica de una campaña tan larga como esa eran tres años metido en un barco y había un montón de problemas como creo que todos saben del escorbuto a un montón de enfermedades por temas de alimentación y ese fue el tema de su tesis doctoral son dos ejemplos de algunos de los resultados del proyecto en el ámbito de las humanidades y luego había otra pregunta de que hace falta para organizar una campaña similar pues hace falta que todos los astros del universo se pongan alineados porque es realmente complejo tanto por la parte de financiación como porque hay que coger un barco oceanográfico y sacarlo del circuito durante siete meses y tenerlo exclusivamente dedicado a esto eso tiene problemas incluso desde el punto de vista de siendo un buque militar excede el tiempo previsto por una base militar para tener un barco fuera de su base o sea que los problemas son de una naturaleza muy diversa y muy grande ahí bueno Carlos Duarte tuvo la valentía y un poco el tesón de insistir en esta idea y de conseguir que esto finalmente se pudiera hacer muy bien muchísimas gracias Fidel nos pide nos preguntan por el chat bueno mencionan que has estado hablando evidentemente de la involucra que se deben involucrarse muchos o varios actores de diferentes ámbitos no solo científicos sino ingenieros educadores empresas para la creación de mantenimiento de la economía circular claro ejemplo Iberdrola nos podrías dar un ejemplo específico de actores de diferentes áreas que formen parte de esta economía que conozcas que estén trabajando en la coordinación y en positivo en este ámbito que estamos hablando de la preservación de los océanos muchos porque he estado lo he visto pues no sé qué te puedo decir a ver por ejemplo sé que hay muchos hoteles que están haciendo restauración estos mismos hoteles tienen a veces guarderías donde los investigadores ponen los corales y los monitorean para hacer sus experimentos y al mismo tiempo colaboran con escuelas y hacen talleres para los niños yo me acuerdo que estaba en Tahiti yo para mí me fui a acompañar me fui a acompañar fui con un compañero a dar un taller y los niños vinieron a ver pues ellos se conocían todos los peces que habían ahí los corales que teníamos les enseñamos a hacer fragmentación y yo pensaba madre mía ojalá hubiera tenido eso cuando yo era pequeña porque es una maravilla entonces pues aquí puedes ver diferentes actores investigadores tienes a los hoteles que son empresas tienes escuelas luego también hay otro ejemplo por ejemplo sería aquí en Australia por ejemplo Mars que es una compañía de comida tiene no solamente en Australia en Indonesia también hace proyectos de restauración con lo cual son empresas que dependen de los recursos de sus países y al mismo tiempo devuelven a la comunidad y a esos países en este caso con restauración tiene un caso muy exitoso en Indonesia con las Reefestars y ahora están aquí empezando en Australia que seguro que va a ir bien también y así muchos ejemplos es que de posibilidades son infinitas realmente quiero recalcar que por el chat están dando la enhorabuena a los speakers palabras sexuales vaya profesionales y me gustaría también recalcar una pregunta que es un poco también el motivo porque ponemos esto en marcha dice soy recién doctora en ciencias marinas de la UTS en Sydney me encanta el trabajo de campo y quería saber si es una posibilidad de poder irme a Cádiz a trabajar con Fidel bueno no hay nada como la última parte no te he oído coral pero la primera sí si había alguna oportunidad para venir a trabajar a Cádiz bueno en principio nosotros tenemos en marcha proyectos ahora mismo estamos muy centrados precisamente en el tema este de los microplásticos y del problema grande que hay con la abundancia de plásticos en el océano no solo el plástico flotante que es el que más se ve sino también el problema en general de la basura marina en todo el océano incluyendo las zonas profundas y dentro de esa línea de investigación pues tenemos proyectos de investigación que normalmente se incluye la contratación de personal de becarios de contratados predoctorales etcétera esa sería una vía para alguien que quiere iniciarse en la investigación el requisito es tener al menos el máster aprobado o sea tener el nivel de máster para hacer ese trabajo a la vez que se hace la tesis doctoral esa es una posibilidad de contratación debo decir también que ahora mismo no son el mejor momento para el reclutamiento de gente nueva pues por la situación un poco económica en general no solamente en España quizás en un problema más internacional pero bueno oportunidades hay también hay que decir que la carrera investigadora es muy competitiva y normalmente cuando sale una oportunidad pues el número de candidatos es grande y están entrando personas con un nivel de formación muy alto precisamente por esa alta competencia Muchísimas gracias Fidel y ese es un poco el objetivo también de esta difusión de estos ciclos de conferencias también ponernos en contacto la necesaria difusión para la concienciación de estos temas que son fundamentales y bueno y empezar a ahondar también no solo en el conocimiento de la difusión sino en estas oportunidades de colaboración no quisiera marcharnos agradecer la presencia de Fernando en representación de Iberdrola porque gracias como decimos en este enorme esfuerzo de difusión que estamos poniendo en marcha sin duda alguna Iberdrola está llevando a cabo este proyecto de la mano también del Instituto Cervantes así que también querría agradecer la presencia de de Fernando en representación de Iberdrola sin duda alguna Fidel Isabel es un honor teneros aquí y sobre todo el trabajo que realizáis y junto con ese enorme trabajo de años y experiencia la labor que hacéis de difusión que es fundamental y os lo agradecemos muchísimo hay una serie de preguntas más pero por cumplir con los tiempos podremos darle difusión a estas preguntas por otros medios pero me gustaría cerrar aquí el ciclo y reitero el agradecimiento a nuestros ponentes y reitero por supuesto el agradecimiento a Iberdrola que junto con Instituto Cervantes pone este ciclo de conferencias en marcha muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias gracias un saludo gracias 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 gracias